Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y saco un roco Yeah Ah, puta Me chime la pipan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Me chime la pipan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Bum, 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 bum